Y como tú no me has construido un baño, tuve que ir ahí abajo y encontrarme con todos esos besuñentos. ¿Y a quién veo? Al Johnny con la noviecita, noviecita y un grupazo grande de alcahuetes. Empezando por esas fingidas a el acharo que invitaba a su chifón asqueroso. No, no, Lucho. Eso no es ni gentileza ni amabilidad. Ellos estaban burlando de mí. Como ahora mi hijo está con esa muchachita. ¿Aló? ¿Lucho? ¿Aló? ¿Cuánto costará hacerle un baño para que se acabe una de mis pesadillas? ¿Qué quiere? Ha venido a disculparse por su alcahuetería. Charito me contó por qué nos gritaste abajo. Y sabes, me parece muy desatinado que te opongas a... Ay, por favor, por favor, por favor, ¿ya? Ahora es de su floro y sus consejos de viejo caduco. ¿Viejo caduco? ¿Quiere que le diga otra cosa peor? Ay, ya, circule, circule, ya. Creo que me merezco algo de respeto por tu parte. Vaya a comprarle a la bodega porque acá respeto no hay. Ya no voy a cambiar ese pañal. ¿Sabes? Debe haber sido muy triste tu vida para que te hayas convertido en una mujer tan insoportable. ¿Usted qué sabe de mi vida? He vivido mucho. Hice reconocer a una persona infeliz cuando la veo. Buenas tardes. Lucho, el viejo motoso ese de tu padrastro, vino aquí, en mi cara, a insultarme, en mi casa. Y solo porque yo lo puse en su sitio por el tema del Johnny. Claro, esa gente ama a la noviecita noviecita que tanto detestamos nosotros. ¿Sabes qué me dijo? ¿Que era una mujer insoportable? ¿Yo? No sé cómo haces, pero pones en su sitio a ese VGT. Sí, reinita. Lo que tú digas, reinita. Luchito. Tojil. ¿Qué se te ofrece? Reina me llamó por teléfono. Me dijo que usted salió en defensa de la enamorada de Johnny. Así es. Y le dijo que era insoportable. Luchito. Sé que es tu mujer, pero... Mire, don Gil. Mire, yo no sé cómo ocurrieron las cosas, pero... Gracias, gracias, don Gil. Gracias. Gracias por salir en defensa de mi hijo. Gracias. De nada, muchacho. Pero yo me encargaré de... de poner a Reina en su lugar. Perdón el atrevimiento. Pero tu mujer puede ser muy malcriada, ¿ves? Sí, don Gil. Hasta luego. Hasta luego, Luchito. Hola. Nadie, hola. ¿Y? ¿Y qué? Pusiste en su sitio al VGT. ¿Te has atrevido? Sí, ya hablé con don Gil. ¿Hablaste con él? Sí. O sea, este viejo motoso viene, me insulta, me dice de Zamba Canuta y tú solo hablaste con él. Le hablé... fuertemente. ¿Y cómo es eso? Bueno, llegué a la bodega y le dije... Mire, don Gil. En mi casa, el único que puede resondrar a mi esposa soy yo. Tú no pude decirle eso. ¿Pero por qué? Porque ni tú me puedes resondrar. Ay, perdón, 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 perdón. Quise decir... Mire, don Gil. En mi casa ni siquiera yo puedo resondrar a mi esposa. Así que no voy a permitir que a nadie le falte respeto. ¿Está claro? ¿Y qué te dijo? Se quedó mudo y luego me pidió disculpas. Ese es mi hombre, caracho. Ay, lo has hecho muy bien, muy bien. Pero... ¿A qué hora viene ese viejo a disculparse? Caramba. Tanto tiempo sintiéndome como un mueble arrimado en un rincón. Pero ahora... Qué bonito se siente cuando lo que dices le importa a alguien. Esto me ha dado una idea. Lo voy a esperar aquí. Y le voy a decir a ese viejo metiche que me pida disculpas de rodillas y que bese mis manos. Reinita, don Gil no va a venir a disculparse. ¿Ah? Tranquila, tranquila. A él se le ocurrió otra forma de pedirte perdón. Realmente me están saliendo muy bonitos. ¿Qué tal, don Gilazo? Ya hablé con Reinita. Sí, y acepto sus disculpas. Así que con su permisito. Muy bien, don Gil. Así sí, con estas canapas. Yo me olvido de lo que me dijo. Vamos, vamos, vamos. ¡Lucha, acúdate! ¿Qué ha sido esto, Luchito? ¿Qué ha sido? No se preocupe, don Gil. Anótelo a mi cuenta. Yo le pago a fin de mes. ¿Sí? ¡Vamos! ¡Que tenemos que vaciar la carata para llenarnos otra vez! Ya voy, Reinita, ya voy. ¡Señor! ¡Vamos! ¡Cállate! Gracias por ver el video.